¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Ahí hay una amarilla en la silla Gracias, ayuda ¡Venga! 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 ¡Vate! ¡Vate! ¡Vate, pues...! ¡Vatey chico, ¡vam こ こ! ¡Correada a eso... de missiles fotografiantes! ¡Bien, Pallito! ¡Bien, bien! ¡Vamos a esta salida, Cospuane! ¡Bien, Pallito! 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 ¡Ballito! 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 ¡El Polo! 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 ¡El Pol ¡Dale, dale, dale! ¡Mate el perro! ¡Mate el perro! ¡Marejo! ¡Adelante, Ines! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Gol! ¡Bien, Matías! ¡Gol ya, Luis, gracias! Voy como a las 7, 8 por el Molino, y descargo... ...pensas el archivo, gracias Luis, nada más va a encontrarte en cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡El tuli! ¡Bravo! ¡Adu! Dile que se quiere un mate ¿Te agite el mate? Gracias. Luis, pero yo no tengo pendrive, no va a estar el pendrive cuando vaya ahora, lo tengo que llevar yo, que yo no tengo. Vamos Leo, vamos a vuelta, dale. Si vos lo pusieras, ¿cómo hacemos para que te pase el archivo si no va a estar el pendrive? Yo no entiendo lo que me decís. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinza el pie ahí! ¡Qué barba! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Parejos! 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 ¡Parecha! ¡Eso es! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! ¡Vamos por el cruce! Vamos medio, ¡atento! ¡Vamos, folks! ¡Los 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2 ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien anulado! ¡Bien, bien, bien anulado! ¡Bien, bien anulado! ¡Bien anulado! ¡Bien anulado! ¡Bien, bien anulado! ¡Bien anulado! ¡Dale bloque, dale! 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 ¡Dale bloque! ¡Dale bloque, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Defesa! ¡Defesa! ¡Dale! ¡Adiós! Bueno, estamos por acá. Ya la casa bien, a bañar, ya bien. ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Vamos, trabajemos! ¡Oro! ¡Vos, José! ¡Vale, Torito! ¡Vale! ¡Vamos, Policía! ¡Vamos a jugar! ¡Vale, vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, este crowd! ¡Dale, perro! ¡Vamos, este crowd! ¡Dale, perro! ¡Dale! ¡Vamos, Rafa! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marce! ¡Vamos! ¡Vamos, que no quiere! ¡Vale! 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 ¡Saleo Carlos! 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 Se van a empezar a comer, empezó a votarlo, dale. ¡Vamos, chicos, ahora, dale! ¡Vamos ahora! ¡Se les sale cola, levanta eso! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien trabajado! ¡Bien trabajado! ¡Ale, Tuli, trote! ¡Estamos! ¡Hunterline! ¡Bien laburado! ¡Muy bien! ¡Tuli, Tuli, no hay más! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Puro, puro! ¡Bien trabajado! ¡No hay bola! ¡Ahí, tres! ¡No! ¡Sienes tres jugadores! ¡Basta! ¡Fuobres! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Ahí callado! ¡Sí! ¡Sí! Un aplauso. 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 Un aplauso.